Pero de apartoncito, mi hijo Quiero que canten conmigo Me dice que tú ya no me quieres El mundo y los placeres De incorre con más de Dios Por eso, desde hoy mismo te digo Que sigas tu camino Y todo terminó Me quieres bailar en las cantinas Tomar con tus amigos Y no vas a la decisión Y todo Y no vas a la decisión Comprendo, no tienes una culpa Eso es de lo que resulta De la desilusión Como un hombre que en cual no lo olvida Que en tierra ha aplaudido Así da la perdición Perdona que te ha arrestado Te juró no volver Tus besos y copas se pagaron Ya todo ha terminado No hay nada que perder Y esa no Esa no porque Y arriba la vieja Aunque nos cansemos Que en la desilusión Comprendo No tienes una culpa Eso es de lo que resulta De la desilusión Un hombre que guarda en la vida Y te arrastra en la vida Así da la perdición Perdona Perdona Que te haya molestado La voz de un hombre honrado Que juró no volver Tus besos y copas se pagaron Ya todo ha terminado No hay No hay Si yo quiero tu camisa puesta Chiquitita Y yo quiero tu camisa puesta Escucho comentar por ahí que no eres para mí, merezco algo mejor. ¿Qué me puedes ofrecer? ¿Qué me puedes dar? ¿Qué estoy pensando yo? Escucho murmurar por ahí que te busco de ti, que esto es un error. ¿En qué me puedes resolver? ¿En qué me puedes dar? ¿Cuál es mi explicación? Es sencillo, no tenerlo, sabana, mojada, eso me puede dar. ¿Qué me puedes ofrecer? ¿Qué me puedes dar? ¿Qué me puedes dar? ¿Quién me llora sin riqueza? Yo quiero amanecer con tu camisa cerca. ¿Sabes? Que me comentan que no tienes nada. Dicen que estás chiquitito lo que tú puedes dar. Pero es tan sencillo, lo que yo quiero es tu amor, tu cariño, tu tiempo. Si estás muy chiquito, dale cuerda pa' que aguante mucho, mi hija. Escucho murmurar por ahí que te busco de ti, que esto es un error. ¿En qué me puedes resolver? ¿En qué me puedes dar? ¿Cuál es mi explicación? Es sencillo, no tenerlo, sabana, mojada, eso me puede dar. Cuidado frente a mi tiempo, que tu mamá y mi cuerpo. Y que este niño, de tus seres, tus secretes, marcados, eso me puede dar. Y me lloro sin pieza, yo quiero amanecer fuerte con tu alma. ¡Muchísimas gracias! Muchísimas, muchísimas gracias. Mi nombre es Tania Soto, sé que algunos de ustedes ya me conocían, algunos no me conocen. Yo me di a conocer en un programa de imitadores, en un programa de Televisa que se llama Parodiando, no sé si por ahí lo ubican. No sé si de ahí. Yo me di a conocer en ese programa a nivel nacional e internacional. Yo tengo tres años imitando a Jenny Rivera y quiero decírselos, se los digo hoy aquí a ustedes, al igual que se lo dije el día que yo conocí a la gran señora. Yo invito a Jenny Rivera con mucho cariño, pero sobre todo mucho respeto, porque admiro mucho, admiro mucho su trabajo. Y espero de todo corazón que ustedes se diviertan esta noche. Estoy muy contenta de estar esta noche con ustedes, recordando toda la música de la señora Jenny Rivera. Y con mucho cariño y mucho respeto les pido un fuerte aplauso para Jenny Rivera. Que escucha a su gente de San Francisco que tanto la amó y que tanto la adoró. Muchísimas gracias por estar esta noche conmigo. Quisiera verlos, pero no los veo. Pero sé que ahí están. Que levanten la mano los más guapos, a ver. Ay, mijo. A ver, el sombrerudo. ¿Vamos a chupar o qué? Chupar del verbo tomar, mijo, eh. Chupar del verbo tomar. ¡Salud de este lado! ¡Saludcita! Póntala más, borrachita, de este lado, a ver. La que sí le va a entrar duro el chupe esta noche. La que sí le va a entrar duro el chupe. ¡Saludcita! ¡Salud! ¿Y seguimos? ¡Salud, mi amor! ¡Ay, pelón! Eres muy rápido para chupar, güey, eh. La cosa es calmada. Y arriba que Juana. Ah, ¿de vez en cuando? No, no, dile pues, y ahorita se lo voy a cantar, mijo. ¡Claro que sí! ¡Muchísimas gracias! ¡Saludcita! Y seguimos cantando porque esto dice así. ¡Vámonos! Y se va a bailar. Como ya no estás conmigo voy a cerrar conmigo Voy a darle gusto al gusto y bailaré con mis amigos Y como les gusta chútenmelo, se echaría todito Y esta noche me chupé, no le sigo con paz de cuervo Y si llega el presidente, pues también te va para adentro En la roteca y andan chupando a los presidentes Pregúntale a quién te va a hacer Y aquí viene el chupito asundo de patrón de pirameto Y arriba mi chupo de la vida Y arriba mi raza de Tijuana Agárrala, mijo, aperígala Si se despega don Julio, me lo he hecho con limoncito Y el calcetro esquimador, le doy un remoncito Ay, no más subecito Y dado bien entrada bailaré de cartoncito A ver, a ver, a ver, a ver Si no van a bailar de cartoncito No le hagan a loco Los hombres saben bailar de cartoncito aquí en San Francisco ¿Sí o no? ¿Sí o no? Tienen que bailar de cartoncito, mijo Aperígueselo, mijo, carnita Las viejas también sabemos, ¿sí o no? ¿Cómo bailar las mujeres de cartoncito, mijo, mijo? Con una sola mano, ¿eh, no más? Agua, mijo, agua, se levanta Agua Hay que checar si está calcetín o no Si se cansan mis amigos, les sigo con encarnitos Y al compadre le re dura Con un remoncito, unos piquetitos Ay, no más subecito Ahora bolosa Ya son tres generaciones que brillan Pero no chico Ya por esta vez respiro de mis muchachos para mí Ya me di una cantada, ya bailé De cartoncito Y una vez con las piedras para que te pongas Conmigo Y pa' que te quiero La vida San Francisco, güey ¡Ea! ¡Muchísimas gracias! Tú y yo Y todo el mundo sabemos Lo que yo te puedo La verdad está En lo que tú puedas apodicar ¿Qué me vas a dar si vuelvo? Que merezca el sacrificio Porque el día en que nos dejamos Lo entendí como el final Presumidas de amores nuevos Yo no sé si para mí Dímelo Si me hiciste bien mentiras Yo sí me hice de ver Mientras tú se leas de mi alma Otro amor se iba metiendo Y ella me hace muy difícil Y ella me hace muy difícil Lo que me ha dado Pero déjame pensar en Dios Aunque el alma me da nada Y no tú también Y si vuelvo Dile que me va a sanar Y ella me hace muy difícil Y ella me hace rara Y ella me hace muy difícil Y ella me hace 10 años Y ella me hace muy difícil No me gustan las mancuerinas Ni querer a dos a un tiempo Y decirle a dos amores Para donar a tu nombre de amas No deja de pensarlo Aunque no prometo nada Pero tú también es impuesto Y no me vas a dar